Muy buenas a todos, bienvenidos al Stop 9 del TV World Tour. Nos encontramos en el Rio de Janeiro, en Brasil, y he pensado que qué mejor que unir el fitness y la samba, que al final no deja de ser ejercicio físico. Haremos lo siguiente, en este vídeo nos va a explicar qué es la samba, vamos a practicar los pasos de solo de samba principales que existe, para que vosotros también en casa lo podáis practicar, y vais a ver cómo de activo se vuelve el cuerpo cuando lo haces. Y yo creo que ya tenéis todo lo necesario para prepararos, porque este vídeo empieza y promete mucho. Ya hemos recorrido 6 países, el Fitness Boy World Tour, 12 meses, 12 países, para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo. Lo dije, no he cambiado, he crecido, y con ello mis sueños cada vez son más grandes. O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti. Al final les van a enseñar cómo bailan ellos, ya que estamos en una academia donde se dedican especialmente a eso, es brutal, no hay bailar en la calle, pero también hay sitios donde hacen todo el entrenamiento para todo el año, y llegar a la etapa del carnaval, en marzo, el carnaval. Así que os pongo por aquí también unas tomas de lo que vi como ensayaban por las calles en Florianópolis. Bueno, pues primero de todo vamos a empezar el vídeo hablando un poquito de lo que es la samba, así que Leo nos lo va a explicar de la mejor forma posible. ¿Quién es la samba en Brasil? Sí, el samba es más que una danza, el samba es más que una música, el samba es una cultura. ¿Es la samba? Es una expresión popular. ¿Ok, con el cuerpo? ¿Pero? ¿Con el cuerpo? Sí, con el cuerpo, con la música, con la danza, con los vestidos. Sí. Hay muchas formas de expresar el samba. ¿Pero por qué es más que una danza? ¿Qué significa para alguien que danza? Es más que una música, porque tiene comida, 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 el samba no es... ¿Cómo puedo explicarlo? El samba es... Es como la danza y la celebración. La celebración del samba es... ¡Carrillo! ¡Carrillo! ¿Cómo puedo explicar eso? ¡Tri Portuño! Vamos a ver, el samba viene de nuestros antepasados. ¿De nuestros antepasados? Sí, viene de nuestros antepasados. Él viene de una influencia muy grande, una gran influencia de la África. ¿Esta empezó en África? Sí. Ah, yo pensaba que era de Brasil. No, en Brasil, pero cuando una gran influencia de los africanos, 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 los africanos... ¿Tienes un africano para mí? No, no. Ah, ok. No tengo la gran influencia para ti. ¡Espera, espera! Hoy es solo la danza. Mucho, 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 mucho. ¿Qué representa la samba para Brasil? ¿Para la gente de la calle? Porque yo veo que los niños pequeños también bailan. Samba es muy bien. Una forma de vida. Una forma de vida. Una forma de vida. Una forma de vida. Nosotros vivimos el samba. Nosotros vivimos. ¿Cuáles son los tres valores de la samba? En blanco. Tres valores de samba. Puedo pensar en... Podemos hablar en... Futura, dance and music. Vale, el movimiento y lo de la comida. ¿También hay comida? Sí, es porque no es una comida del samba, Pero las personas que frequentan... Por ejemplo... ¿Tú ya comió feijoada? Feijoada. Feijoada. Farofa. 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 Feijón. Feijón con carne. Tapioca. No. Tapioca es... Es del norte de la ciudad. Está muy buena la tapioca. Es muy buena. Es muy buena. Es de mandioca. ¿Para? Es de mandioca. Sí, sí. Pero para el samba, para nosotros, Brasil. Farofa. Farofa, sí. Feijoada. Caipirinha. Frijoles, caipirinha. Ferrones, caipirinha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cool, cool. Entonces, ¿cuándo se celebra la samba en Brasil? En los carnavares? ¿Es cuando más se baila o se baila todo el año? Se baila todo el año. ¿En las calles? Sí. En las calles... Casas. Muchas casas. Nos tenemos el samba. Es una celebración del samba. ¿En Navidad se baila samba? ¿Pero? ¿En Navidad? ¿En Christmas? ¿Vas a hacer samba? Sí. No, ¿Christmas? No. ¿Es típico dancing samba en Christmas? No, ¿Christmas? No, no. No, no. No, no. Tenemos también unos papás que hacen samba, pero no. No, no es común. No tiene unión, ¿no? No es común. No, no es común. Común es el samba entero. Porén, todos los holidays, todos los holidays tienen fiestas como samba. ¿Y el carnaval y la samba están muy relacionados? Sí, totalmente. El carnaval es samba. El carnaval es samba. Es samba. ¿Y cuántos días dura el carnaval? ¿Recomendarías a la gente? ¿Vale? Sí. ¿Vale para el carnaval? ¿Cuántos días? ¿Oficialmente? 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 ¿4 días. ¿4 días. Porém, aquí, a gente lleva casi una semana, 10 días, más... ¿Muchas días? ¿Muchas días? Un mes, por lo menos, disfrutando el carnaval. ¿Un mes cada día? ¿En las callas? Sí, en las callas, sí. Un mes, disfrutando el carnaval en blocos, en la calle, en la Sapucaí, oficial, 4 días. ¿Y lo baila chicos y chicas? Chicos y chicas, sí. Chicos y chicas, sí. Y roda de samba, feijón, pagode, cerveja, mucha cerveza, mucha cerveza, mucha cerveza. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí hay más feijoada! ¿Fijorada? Sí, porque la peijorada, como os pongo por aquí al lado, que ya lo enseñamos en el video del restaurante brasileño, está hecho a partir de harinas, de aceite, y es bastante gordura. Comida enfermable. Bastante gordura. Así que nada, ya hemos hecho ahora un poco la explicación, vamos a ver qué es bailar esos pasitos de samba que os enseñaleo, y ya está. Vamos a ver cómo se mueve el culo. También bailan salsa, eh. Dependiendo de la zona de Brasil que eres, el color de piel es más o menos oscuro. Y ya está. ¡Muchas gracias! ¡Bien! A mí, personalmente, me gusta más la salsa. A mí, ¿qué os parece a vosotros? ¿Salsa o Samba? A mí, es como más, no sé, me gusta más. Me gusta mucho la samba también, porque me gusta mucho verlo, pero, más me gusta más la salsa. ¿Sabés Samba 2, también? ¿Eh? ¿Te gusta Samba 2? De samba. Sí, es samba, casal, pareja. Como dosamos antes. Pero la salsa es más movida, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opináis? Por cierto, hemos dicho que en marzo, cuando acabé el tour, le ayudaré a bajar de pecho, así que acordaros de él, porque nos va a enseñar una transformación en un año. Un año, un año. Yo lo dejo dicho, así que en un año yo lo dejo aquí grabado. Ok, ya grabado en un año, lo voy a hacer así, y no va a estar listo. Vamos a hacer. Derecha, atrás. Uno, dos, tres. ¿Alguien? Ya. Uno, dos, tres. ¿Alguien? Uno, dos, tres. Marca delante. Ya. Marca delante. Cinco, seis, seis, ocho. Uno, dos, tres. ¿Alguien? Uno, dos, tres. Sí. Otro lado. Sí. Derecha frente, estrecha atrás. Marca atrás. Marca adelante. Y junto. Sí. Atrás, adelante y junto. Atrás, adelante y junto. Ahora, vamos a hacer offside. Atrás, adelante y junto. Atrás, adelante y junto. Atrás, adelante y junto. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Ocho, uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Ok. Y estás muy rápido. Sí, muy rápido. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Vamos a pisar atrás. Pero no vamos a llevarnos nuestro cuerpo para atrás juntos. Vamos a la frente y marcar atrás. De frente, no? De lado, de frente. Arras. Eso. De frente. Eso. Vale, eso. Adelante y junto. Atrás. De frente. Sí. Adelante y junto. Atrás, adelante y junto. Atrás, adelante y junto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Pareces de la salsa. Pareces de la salsa. Pareces un poquito. Te haces adelante y atrás, atrás y atrás. Y aquí. Ya, es diferente del compás. Sí, el compás es diferente. Él es profesor de salsa, ¿es también? Sí. ¿Machata? Machata también. ¿Solo de los pares? Sí, pero no mucho. ¿Con los brazos? Con los brazos. Con los brazos. Con los brazos es opuesto. Monta izquierda o brazo para la derecha. Uno, dos, tres. Una izquierda. Perna izquierda. Perna izquierda. Brazo para la derecha. Eso. De nuevo. Uno, dos, tres. Perna derecha. Brazo para la izquierda. Uno, dos, tres. Eso. Eso. Es por el grupo. Mi gente. Mehor que yo por ti no el rato en siempre. Quiero que yo por diego. Tampoco en siempre. Tampoco en siempre. Tampoco en siempre. Fayaни es muy feliz. Tampoco en siempre. Fa que te ESPENTIO. El Dr. Samba está más en la carrera que en los pies. El Dr. Samba está más en la carrera, el Dr. Samba está más en la carrera. El Dr. Samba está más en la carrera, el Dr. Samba está más en la carrera. El Dr. Samba está más en la carrera, el Dr. Samba está más en la carrera. El Dr. Samba está más en la carrera, el Dr. Samba está más en la carrera. ¡Wow! Bueno, mirad como acaban de sudando todos, están fatal, yo no, porque como veis esto tampoco he podido hacerlo al mismo nivel, pero estaremos ahí ensayando hoy un día de un video, y ven, vais a flipar, voy a ser el profesor de samba del canal, y nada, espero que lo hayáis disfrutado, yo creo que esto ha sido el challenge de Brasil más que cumplido, 12 meses de 12 países de fitness boy world tour, ya solamente nos quedan 3, nos queda México, nos queda Japón, nos queda Nepal, yo creo que lo estamos logrando, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo viviendo esta increíble experiencia durante todo este año, y antes de despedir el video quiero que agradeceros, sobre todo, obrigado, obrigado, y que digáis, a comerse el mundo, a comerse, a comerse, a comerse, el mundo, el mundo, que no engorda, que no engorda, sí, por favor, suscribiros, hacer like, por favor also Gracias por ver el video.